Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En este video me gustaría hablaros del autor del nuevo diseño del canal y del wallpaper oficial de Diego Little Lion. Estos cambios no hubieran podido ser posibles de no ser por la ayuda de Andy Advanced. Andy es un diseñador que además de hacer banners, logos y wallpapers, también hace aplicaciones y tiene un canal de YouTube. En la descripción tendréis toda la información. Bueno y aquí podéis ver el banner y el logo del canal. Y ahora os voy a enseñar el wallpaper. Bueno aquí podéis ver como queda el wallpaper. Si os gusta os dejaré un enlace en la descripción para que lo podáis descargar. También me gustaría dar las gracias por el apoyo que está recibiendo estos días el canal. Tanto en likes, como en visitas, como en suscripciones. Y de que ya somos 120 personas en el canal. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal aquí abajo. Gracias por vuestros comentarios y likes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.